¿Te animarías a darle un beso de novela ahorita aquí a María Elisa? Evidentemente yo sí me animaría, pero ella no, hombre. Entonces no la pongas en esa circunstancia, pero yo sí me animaría. Lo que pasa es que la está oyendo su novio, entonces mejor no. Pero por Dios. Ella dijo que no tiene novio. No, dijo que no tenía esposo. No, dijo que no tenía novio. Dijo que no tenía esposo. Yo soy de mente abierta. Yo creo en otras cosas, en otras formas de relacionarnos. Bueno, entonces la voy a besar, con permiso. Ahí les voy. ¿Un beso de novela? A ver, beso de novela, pues. ¡Vale!